PITS es el programa prototipado a proyectos de innovación tecnológica en las áreas más relevantes para el país. Este programa busca el desarrollo de nuevas soluciones innovadoras de base tecnológica en los sectores como salud y bienestar, sociedad inteligente, ambiente y energía y agroalimentarios. PITS eleva la probabilidad de éxito de los proyectos de innovación tecnológica a través de un proceso de acompañamiento, asesoría personalizada, acceso a redes de contactos y fondos de capital semilla. El proceso consiste en un programa de acompañamiento que permite a los proyectos inscritos plantear su idea de solución correspondiente a las problemáticas definidas y generar un plan de prototipado de forma que puedan postular por los fondos de capital semilla para la ejecución del mismo.